¡Parao, cape, parao! ¡Parao, cape! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Va a ser el gordo, va a ser el gordo! ¡Vamos, Chuck! ¡Bueno, buena, buena! ¡Vamos, Chuck! ¡Curre! ¡No! 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 ¡Ahí lo que está! ¡Llíjate! ¡Llíjate! ¡Belete quiero en grupos técnicos, amigo! ¡Afuera! ¡Ah! ¡Tiraaste, chau! ¡Tira, chau! ¡Cualpeza, chau! ¿Ven a buscar? ¿Ven a buscar? ¿Ven a buscar? En la última, si me sigue marcando, le voy a poner en la mano, si no para, le empezamos y... ¡Ven a buscar! 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 ¡Ven! 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 ¡Arriba, arriba! Ahora laannonce de 2, sí se puede 15 en Veh whirligas ¡Gracias! ¡Luno! 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 Sí, algo, ¿no? Sí, algo, ¿no? Sí, algo, ¿no? ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Cae! ¡No! ¡Vamos! 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 Muy revolucionario ¿Eh? Están al lado. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Grilling! ¡Bien! ¡Pensada! ¡Está bien! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Tiro, tiro! ¡Patino! ¡Ven, Manu, ven! ¡Ven, Manu, ven! ¡Ven, jefe! ¡Ven, jefe! ¡Ven, jefe! ¡Ven, jefe! Pará en una, yo pensé que me iba mano a mano con uno, y era el uno de los ricos. La bandera la hizo en negro. ¡Ah, es mío! Después empecé a caminar, a caminar, que pasó y me la choré un rato. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ven, hijo! ¡Ven, hijo! ¡Ven, hijo! ¡Ven, hijo! ¡Ven! ¡Ven, hijo! ¡Está peinado, hijo! ¡Gracias! ¡Ya, es peinado! ¡Kamá! ¡Te peinó! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ven, seguro, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Santi, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, espérate! ¡Felizco! ¡Felizco! ¡Ven acá! ¡Suscríbete! 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 Ahí está, gracias, ya te digo. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Bono! 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 ¡Estás solo! ¡Para, para, para! ¡Vamos! ¡Bono, señores! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 Seguirá. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Imma! ¡Imma! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tola! ¡Eh! ¡Eh! ¡La misma! Ese! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Termino! ¡Termino! ¡Van gonna! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Cachi! ¡Eh actress! ¡Cachi! ¡Cachi! Cambia, 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 andy Y cada vez más frío hace Ahí estoy, pero no sé qué no Dame todo, dame todo Me cruzo de veredas Ahí, 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 recién hecho. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!